Un minuto con 14 segundos de los 6 que hay que recuperar. Va a sacar la pelota Alejandro Villoldo. Villoldo va a hacer el saque de banda por la Tilio García. 0 a 0. Va a sacar la pelota Cerrito que está con 10 desde los 32 del primer tiempo cuando lo echaron a Perujo. Sacará la pelota Villoldo. La tira sobre el área para Federico Rodríguez. Devuelve con golpe de cabeza a Felipe Carballo. Complementa mandándola a la quinta de las albacas de Alessandro. Cae en la mitad de terreno. Cayó Leandro Fernández. Hay falta cometida por Amanda Arayn. Hay tiro libre que va a hacer Nacional. Va Nacional otra vez todo arriba. Va a sacar la pelota desde la media cancha. Hay dos pelotas. Ahí le va a pegar desde el círculo central de Alessandro. La tiró para Ocampo. Arrancó Ocampo. Viene Ocampo. Lo espera Cristian Cruz. Allá lucha. Pega. Pega Cruz. Pega Cruz. Foul. Hay lindo tiro libre para Nacional. Atención con esto. Tiro libre para Nacional. Esta puede ser. Va a rematar Ocampo. Tomará carrera Ocampo. Va a pegarle Ocampo. Banda de la derecha. Frente al área. Cerca del fondo de la cancha. Pide Bergesio. Pide Armando. Pide Franco Fagundes. Pide la borda. Pide Polenta. Va a venir el envío. Pide Leandro. Felipe para el rebote. Dale Sandro para el rebote. Se estacionan en la semiluna. Puede ser el gol de Nacional. Felipe Carvallo va a ir sobre el punto penal. Leandro sobre el primer palo. Arremete Bergesio. Viene el centro. Saca con golpe de cabeza Federico Rodríguez. Se eleva la pelota. Cae allí nomás. La busca Bergesio. La juega para Leandro. La tira para Armando. Otro golpe de cabeza. La pelota para la borda. Trata de pegarle a Armando. Tiró. Tiro rebotó. Tiro rebotó. Tiro rebotó. Después otro remate más. Gol. 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 ¡Gol! ¡Gabez subió! ¡Gol! 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 ¡Gol Nacional! ¡Gol Nacional Leandro Fernández. En el minuto 48 del segundo tiempo Leandro Fernández. Tira y rebota. Tira y rebota. Tira y saca. Tira y pega. Tira y pega. Tira y rebota. Y tiró y gol Leandro Fernández. Que la encontró para sacudir la red de este cerrito que se defendió hasta que pudo. Y ya en los últimos suspiros del juego. Le rompe el arco a Kevin Larrea. Lo hace el argentino Leandro Fernández. Nacional 1. Cerrito 0. Con la gente empujando a un equipo que no le transmitía nada. Lejos de generar peligro. La primera que tuvo para definir. Una jugada enredadísima. Un montón de toques de cabeza. Cuando tuvo el espacio para definir con zurda. Leandro Fernández le clavó en un ángulo. Y Nacional rescata un partido que parecía ser de puntos perdidos. Bueno, parecía una carambola. Y la agarró con pierna zurda Fernández. Le pegó de una manera fenomenal. Una potencia brutal en el remate. Le rompió el arco a Larrea. Cuando todos jugaban ahí en el área. Nadie la terminaba metiendo. Nadie cabeceaba. Había un remate. Pegaba. La pelota terminaba derivando. Bueno, el tener un jugador con esa pegada. Fernández destraba un partido donde Nacional se estaba frustrando. Pero saca adelante tres puntos claves para soñar con la copa. Golazo de Cololó. Sport 890.